El Senado de la República Gracias, gracias a Sin Censura TV Gracias, bienvenido al Senado Claro que sí, y gracias por darnos la oportunidad de conversar aquí Sin pelos en la lengua, como digo yo Y déjeme iniciar preguntando, ¿cómo van las cosas? En esto que a veces, perdón por decirlo así, se convierte en un circo Gracias a una que otra legisladora y legislador de oposición Bueno, se pone en esos términos y lo entendemos bien Y lo entendemos muy bien, Vicente Y estamos ya cerrando el penúltimo año legislativo De dos periodos que dura un sexenio de senador Los diputados duran tres años en el cargo, se pueden reelegir Pero los senadores somos electos junto con el Presidente de la República En este caso el Presidente Andrés Manuel Desde el 2018 al 2024 Entonces estamos en el penúltimo año Es el quinto año de trabajo legislativo Estamos en el periodo de receso En el periodo de receso, en uno de los periodos se sesionan diputados Y en este segundo periodo se sesionan en el Senado Y me toca además presidir entonces la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Y es lo que estamos haciendo Tú viste al llegar que hay sesión Están diputadas, diputados, senadores, senadoras En el trabajo legislativo Y nos falta julio y agosto Se nombra a las comisiones, a las dos mesas directivas El próximo mes de agosto Y inicia el último año de trabajo legislativo Tanto en diputados como en senadores ¿Y qué está en la agenda, senador? Porque también vamos hacia el último año Del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador Y mucho de lo que avance La cuarta transformación Tiene que ver también con las decisiones que se toman en el legislativo Sí, por ejemplo A nosotros nos toca en el Senado Concluir la parte de la representación diplomática Y la aprobación del paquete económico La ley de ingresos Eso empieza en septiembre El 8 de septiembre por ley A los diputados les corresponde La aprobación del presupuesto de ingresos La distribución Y la fiscalización de los recursos públicos Todo esto durante septiembre, octubre, noviembre Y hasta el 15 de diciembre Que termina el periodo El primer periodo ordinario Del último año legislativo Senador Perdón que se lo pregunte así Pero ya no le han llegado Mensajes de WhatsApp a deshoras Extraños Hoy como abordé los cinco años Del presidente Andrés Manuel Estoy revisando Si no me llegó un WhatsApp Que diga Que si podré ver a mis hijos A los ojos O que si Y bueno Voy a Mira ya me llegó Voy a estar pendiente Ya me pusiste Ya me empezaste a preocupar de nuevo Me refiero a los mensajes De Norma Piña La ministra presidente De la Suprema Corte de Justicia De la Nación Y presidenta del poder Del poder judicial La manda más Ya le respondieron No Usted ha buscado la vida La vía institucional Usted dijo que no se iba a meter A un pleito Ahí a sombrerazos Pero tampoco hay ganas De hacerlo por la vía correspondiente De aquel lado No mira En alguien debe de caber La prudencia Y esa prudencia Sí Nos está correspondiendo A nosotros Porque Quien comete la agresión De hacer ese tipo De comentarios Que no corresponden A la relación institucional Entre el poder legislativo Y el poder judicial Fue una forma De presionar No puedes presionar Imagínate que yo hubiera Escrito ese texto A la ministra Ahorita me estuvieran Acabando Misógino Machista Lo que tú quieras Todo Bueno Entre que yo Dí a conocer el hecho Y La ministra Presidenta Dijo que si era Me acabaron Dijeron que yo Había montado un show Que estaba Engañando Que era una mentira No Eso no es correcto No puede Un ministro Interferir En la vida En el derecho Que tiene un legislador Y menos Un presidente Del senado No porque yo sea Quien sea la institución No es la forma Fue incorrecto Y pues claro Que es una amenaza Claro que es una intimidación Claro que es una presión Si yo lo hubiera hecho Los que Nos acusaron Nos señalaron Pues nos hubieran acabado Pero Yo le hice llegar Un escrito Con el artículo Fundamentado En el artículo Con fundamentado En el artículo Octavo constitucional Que es el derecho De petición No me lo contestó Ya no voy a presentar Ni el recurso Mira no tiene caso El propio presidente Andrés Manuel Sugirió Que no le hiciéramos Víctima Porque La actitud Del poder judicial Lamentablemente Ellos se ven como Entes Supremos La La supremacía jurídica Te la da la constitución Pero cuando alguien Cuando un representante Del poder Piensa que puede Violar la constitución Tienen una visión De supremacía Legislativa ¿La están violando? Sí Sí Claro que la están violando Artículo octavo Constitucional Aquí lo Tengo El derecho De petición El derecho De petición Es el primer artículo Que están violando Los funcionarios Y empleados públicos Respetarán El ejercicio Del derecho De petición Siempre que se formule Por escrito Y están violando La constitución Artículo 127 Constitucional Fracción Segunda Ningún servidor Público Podrá recibir Remuneración En términos De la fracción Anterior Por el desempeño De su función Empleo Cargo Comisión Mayor a la que Establece el presidente De la república Están violando La constitución A ver si Entiendo Para no poner Palabras O asumir No te vayan a mandar A ti mensajes Sí No me voy a Y no traes Fuero No pues imagínate Que recibas Un mensajito De la presidenta De la corte Pañal Me va a hacer falta No bueno Yo no sé Si después De ser senador Tenga que estar Amparado Por ahí Prepárate Yo estoy preocupado Por lo que pueda Suceder Si por cualquier Desgracia Regresan Los conservadores Al poder Con medios Que nos llaman Paleros O chayoteros O neochayoteros O lustradores De zapatos De zapatos De la 4T Pero en fin Déjame preguntarte Con esta Suprema Con estos ministros Con Norma Piña a la cabeza Hay un Una soberbia De sentirse Por encima De la constitución Sin duda Aquí están Artículo octavo Y artículo 127 De la constitución Para ellos Les es poco Ganar Lo mismo Que gana El presidente O sea Son Son tan Merecen tanto Son clasistas Pues yo creo Que se sienten élite Porque Ellos reciben Tres veces Lo que gana El presidente De la república Y violan La constitución Y protestaron Aquí en el senado Vinieron a protestar Cumplir Y hacer cumplir La constitución Están violando La constitución Artículo 127 Artículo octavo Constitucional No hay No hay margen De maniobra Es eso Están violando La constitución Y que los ciudadanos Juzguen ¿Qué representa El poder judicial? La aplicación De la ley Ellos son Todos tenemos Que respetar La constitución Pero ¿Quiénes son Los garantes De la aplicación De la ley? Los jueces Los ministros Además Muchos mexicanos Tenemos la idea Que Con este Poder judicial No se garantiza La justicia Sobre todo Para la gente De a pie Para la gente Que menos tiene ¿Voy bien O me regreso? No, pues es Es real Mira El plan C Del presidente Que nosotros Apoyamos Es democratizar El poder judicial Que no se espanten Porque hay otros Países Bueno, a nivel Local Municipal Los jueces De paz Son autoridades Electas En la asamblea Claro A ellos Atrevernos A decir Que se deben De democratizar Se atrevieron A decir Que Esa fue la expresión De ellos Que cualquier Pelas Ya sabes Va a llegar A ser juez No Hay una serie De requisitos De elegibilidad Que el presidente Hoy comentó ¿Cuáles son? Pues que sea abogado El mismo presidente Dijo Puede ser doctor En derecho Puede ser Maestro En derecho Tener especialidades Pero que lo elije La población Cuando te elije La población Sirves a la ley Y a la A las personas No a un grupo De interés Económico O de intereses Transnacionales Les voy a dejar A ver si me traen La lámina De Robert Lansing Que es El ministro Del interior Del presidente Wilson En 1925 Que le dijo Al presidente Wilson México es un país Muy fácil De controlar De dominar Solo basta Controlar a un hombre Abramos nuestras puertas A las Nuestras puertas De las universidades A los jóvenes Mexicanos Ambiciosos Eso dijo él Y hay que educarlos En el amor A nuestro país Estados Unidos Ellos se van a ir Apoderando De las magistraturas Del poder judicial Del poder legislativo De las gubernaturas Hasta llegar A la máxima Representación Del país Cuando ellos lleguen No necesitaremos Disparar una sola arma Una sola bala Cuando lleguen A la presidencia De la república Harán los cambios Que nosotros necesitamos Abandonemos la idea Robert Lansing Al presidente Wilson De Estados Unidos Abandonemos la idea Era el momento De la revolución mexicana Abandonemos la idea De poner a un hombre A un estadounidense En la presidencia De la república Ese es el periodo neoliberal Donde se apoderó El capital internacional Se apoderó Del senado De la cámara de diputados De los congresos locales De el poder judicial Hasta llegar Hasta llegar a la presidencia De la presidencia De la república ¿Tú crees Senador Antes de ir a otros temas Antes de hablar de Puebla De hablar de otras cosas ¿Tú crees Que en algún momento Esa élite Ese grupo Que protege intereses Que no son Los del pueblo Los de la gente De abajo Se sintió Huérfano Cuando se va Del INE Lorenzo Córdoba A Isidro Murayama Y dicen ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos Por el poder judicial Que está asumiendo Algo así como Un Una actitud Un papel De oposición Desde su trinchera ¿Es así como También lo ves tú Senador? Bueno Hemos visto A un poder judicial Que busca detener Todo El progreso Que el presidente De la república Está impulsando Eso hemos visto Al detener Iniciativas Para acotar El régimen presidencial ¿Qué es lo que ha propuesto El presidente En estos cinco años Si hemos apoyado Nosotros en el Senado Eliminar la condonación De impuestos ¿A quién le condonaban Impuestos? Le condonaban A los bancos extranjeros Que administran El dinero De los mexicanos Y que en México Pagamos 80% más Que en cualquier Otra parte del mundo ¿A quién? ¿A dónde había? Estas empresas Fantasmas Con las que hubo Saqueo fiscal Presupuestal Y energético Se crearon Más de 8 millones De facturas Falsas Para Acreditar El saqueo De nuestro país Que llegó A 4.5 millones De pesos Estás hablando De las factureras Las factureras Eliminamos Las empresas Fantasmas Todo eso Ha hecho Hoy lo dijo Nuevamente el presidente Que como en ningún Gobierno Se ataque a la figura Presidencial Pues con noved Razones Desde la época De Madero No había Tanta hazaña Para atacar Al presidente Que les puso El ejemplo A los neoliberales De que En 4 años Ya teníamos Inaugurado En infraestructura Una refinería Que se tardaron 40 años Lo único Que ellos Pueden presumir Es El monumento A la corrupción A la ineptitud A la omisión Al saqueo fiscal Con una barda Que hicieron En Tula Hidalgo Ah yo pensé Que la estela Bueno Es otra La estela De la luz Ahí están Pero En México Tren Maya Tren Hiteroceánico Aeropuerto Dos Bocas El El Deer Park Estamos a un año De lograr Soberanía Energética Y en lugar De importar Gasolina La vamos a Poder producir Y después Tenemos que ir A producir Los más De 2.500 Subproductos De la petroquímica Que hoy Importamos Vendemos un barril En 50 dólares En México Ahora Y Importamos 2.000 dólares En derivados De ese barril De petróleo mexicano Esos que Buscan ponerle Una zancadilla A la 4T Y a estos Proyectos De soberanía Para nuestro país Son traidores A la patria Sin duda Mira Yo les llamo De otra forma Y que no se ofendan Pero Me tocó Investigar La importancia De litio En México Me tocó Investigar Se tardó Transparencia Un año En darme Los expedientes Un año Y eso que estaban Todos los Integrantes Del consejo Se tardaron Un año En dármela La información Aquí están En este libro Que por Rúa Medita Aquí están Las 31 Concesiones Mineras Descritas Y no vas a encontrar Una sola Mexicana O sea En el gobierno En este gobierno De saqueo Todo el litio Se lo habían entregado A los ingleses Y a los canadienses A estadounidenses Todo el litio De México Que hizo el presidente Con la reforma Que apoyamos Recuperar La rectoría Del litio El bromuro Y el clóbulo Del litio Cuando empecé A hablar de esto Algunos de la oposición Decían Almente está loco Cuando dijo Elon Musk Que el mundo Se va a mover Con litio Tiene razón Hasta entonces Dijeron Ah pues Se renta Tiene razón Bueno Con el litio Podemos pagar La deuda externa Como Rusia pagó Después de desincorporarse De la Unión De República Soviética Socialista En 1890 Y poner el gas Natural Como divisa Pagó la deuda ¿Y cómo les llamarías Pues? Sin que se ofendan ¿Cómo les llamo? Quien entrega El litio A empresas extranjeras Quien entregó De 38 mil Concesiones mineras Hasta el 2018 Ocho de cada diez A empresas extranjeras Y quien entregó Cinco mil Trescientas Concesiones de agua potable A empresas extranjeras De cosméticos De refrescos De embutidos De la industria Láctea A empresas extranjeras Yo les digo que No tienen matria Ni tienen patria Porque no tener matria Y no tener patria Es eso El amor a la patria Es amor a tu pueblo Yo no estoy en contra De las inversiones extranjeras Ni estoy en contra Del libre No, no, no Yo soy nacionalista Soy egresado De la Benemérito Universidad Autónoma De Puebla Toda mi vida Estudiando escuelas Públicas Escuela Más imagínate Porque el sentimiento Primaria Simón Bolívar Simón Bolívar El héroe De Latinoamérica Escuela Secundaria Federal 18 de marzo Carrera Benemérita Universidad Autónoma De Puebla Y hoy el doctorado En Administración Pública En el Instituto Nacional De Administración Pública Mi formación Es nacionalista Sin fobias Claro Sin fobias Inclusivo Con una visión De inclusividad ¿Cómo entonces Las denominas? No tienen matria Y patria Bueno Déjame preguntarte ¿Y tendría matria Y patria Uno de tus colegas Que Se ha convertido En el Secretario De Gobernación Que más concesiones Ha dado a los casinos En la historia De nuestro país ¿Debe de renunciar Santiago Krill A la mesa directiva De la Cámara De Diputados Ahora que ya es Abiertamente Un aspirante A la candidatura De la oposición En el 2024 Por la presidencia? Bueno Bueno es una pregunta Que te la voy a contestar En dos sentidos Porque soy presidente Del Senado Como presidente Del Senado Diría que el presidente De la Cámara De Diputados Debe distinguir Su papel De presidente De una Cámara Legislativa Y debe de mantener Una compostura De respeto A las instituciones Yo No estoy haciendo Ningún señalamiento Contra El Poder Judicial Yo describo Un diagnóstico De lo que sucede Si están violando La constitución Si Pero no los ofendo Ahora te voy a contestar Como un compañero Del grupo parlamentario Lamentablemente Santiago Krill El diputado Busca colgarse De la imagen Del presidente El presidente Andrés Manuel Está por encima De esas mezquindades Y es lamentable Que se exprese Ya de una forma Grosera Contra el presidente De México Pero no tendría Autoridad moral Alguien que busca Ser presidente De México Y jactarse De estar Limpio De culpas Colgarse Del presidente Colgarse De su puesto Como presidente En la Cámara De Diputados Siendo un personaje Que nosotros Con investigaciones Periodísticas También lo hemos Ligado Al negocio De las empresas Factureras No ha dado Una claridad Y te lo pregunto A ti Alejandro Armenta Porque tú Si has dicho Que vas a dejar Vas a pedir licencia Cuando se den Los tiempos Rumbo al Proceso De elecciones En Puebla Porque ha sido Siempre Claro De que tu Sueño Es ser Gobernador De Puebla Por eso te lo pregunto Hay algunos Que toman la decisión Y de hecho La adelantan Y otros Que Les cuesta Soltar el hueso Bueno es que Tenemos que ser Congruentes Y apegarnos A la ley Y El proceso Nacional Ya empezó Los partidos Políticos Todos El partido Al que yo pertenezco En la coalición Ya inició un proceso Y se tiene que respetar En esos términos Nacionales A nivel de otras Fuerzas políticas Ya empezó Y deben De actuar En congruencia Precisamente Para tener calidad Moral Cuando inicie La siguiente fase En el caso De nosotros Que será en septiembre O si el partido Decide empezarla antes Yo Ya le pedí A mi secretaria técnica Que me redacte Ya la tengo Ahí en mi escritorio La separación Al cargo Porque es irrenunciable Y la voy a firmar En cuanto el partido Nos diga Si mañana nos dice El partido Renuncien Yo ya tengo lista Mi renuncia Sin duda Licencia Licencia Perdón La licencia Al cargo Separación Temporal Al cargo Si así es Se esperaría Que los de la tienda De enfrente Hicieran Lo mismo Para tener calidad Moral Mira es como Hace un momento Dije Yo no podría Hablar En contra De los excesos Del poder judicial Que cada vez Que se retiran Del cargo O fenece Su cargo Les damos 10 millones Les damos Porque no lo sacan De su Ustedes Y nosotros Les damos A los ministros De la corte 10 millones De pesos Por su retiro Ustedes Y nosotros Les pagamos Una pensión Vitalicia Con el 90% De su salario ¿Saben con cuánto Se jubila Se pensiona Un trabajador De comisión Federal Con el 40 Hasta el 50% De su salario La diferencia Son privilegios Entonces Yo no podría Hablar de eso Si Yo tuviera Ingresos superiores A los del presidente O la otra Pero más allá Desde que llegué Al Senado Desde que llegué Al Senado Y lo he hecho Cuando fui diputado Local Cuando fui diputado Federal Yo tengo 27 años 27 años Haciendo jornadas Forestales Frutales En Puebla En todo el estado Porque es una labor Es una misión Yo soy ambientalista No por partido Sino por convencido Por herencia de mi padre Entonces La mitad de mi sueldo Yo recibo 107 mil pesos Yo entrego Para los trabajos De producción De árboles Forestales Y frutales Cada mes La mitad De mi sueldo Y lo comparto Entonces Yo no te podría estar Haciendo una crítica A los representantes De Poder Judicial Si yo estuviera Haciendo Cosas incorrectas Hay que tener Por eso Digo la Congruencia Además En el Poder Judicial Hasta Teléfonos celulares Para sus familiares Que eso es una Una grosería Senador Si No bueno Es Impresionante La forma En el Del dispendio Público Ya se ha dado A conocer Y bueno Ellos sienten Que es un ataque Por eso Te escriben Mensajes Sicilianos Lo que me escribió La presidenta De la corte A mi Es un mensaje Que los que somos Estamos formados En política Se denomina Mensaje siciliano O a ver Que te escriba Un juez Mañana Oiga Este Vicente ¿Por qué Se atrevió A decir Tal cosa? La justicia Le va a llegar ¿Qué interpretas La justicia Te va a llegar? Eso me dijo a mí La justicia Va a llegar O sea ¿Qué me quiso decir? Bueno Son amenazas Básicamente Es el mismo discurso De una colega De usted Que Me amenazó Con que Ya iba a ver Porque ella tenía Más pantalones Que yo Cuando la encontrara Frente a frente Lili Tellez Una de las De las Legisladoras Que ha convertido Tristemente En un circo En ocasiones Las sesiones De De Del Senado De la República ¿Qué tan complicado Ha sido Para Alejandro Realmente Ser Presidente De la mesa Directiva En ocasiones De tener que Chutarse Las groserías La última vez Que Que vi Lili Tellez Le gritoneaba Eso Sumado a Perdón que lo diga Pero La botarga De dinosaurio Que sacó un día Xochitl Galvez Los gritos Constantes De Kenia López Rabadán Los mexicanos Merecemos Un mejor Senado ¿Qué tan difícil Ha sido Tratar de 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 Buscar Llevar Por buen camino Las sesiones Siempre veo En una mujer A una dama Y procuro Comportarme Como un caballero Siempre Y No ha sido Difícil De verdad Te voy a decir Por qué Para mí Después de caminar 34 años en Puebla En cargos de representación Todos por elección directa Yo nací en asambleísmo A mí me tocaba Haciendo mi servicio social En la facultad de administración En el municipio de Acatzingo Que después Por plebiscito En 1992 Gané la elección Plebiscitaria Así formados en filas Mi primer tarea A los 19, 20 años Era ir a hacer Asambleas ejidales Comunitarias Asambleas Asambleas de los comités De padres de familia Asambleas de las sociedades De pozo Asambleas De agua potable Y me tocó ver Casos De sacar machete ¿Así? De correte a gente Si no, no, no A lo que me refiero Es que aquí Pues no pasa De agresiones Verbales Cuando ya hay Una agresión física Mi obligación Es tocar la campana Y Decretar un receso Así lo Hemos tenido que hacer Una vez En la última Sesión No menosprecio Al contrario Para mí es un honor Un alto honor Y todos Los martes Antes de venir A sesión Tengo un libro Me encantan Algunos libros Me encantan En especial Pero El libro De los 300 axiomas De Baltasar Gracián Me encantan Como el libro De Simón de Bonbois Lo masculino Y lo femenino O como el libro De maestría De Robert Robert Green ¿No? Me encanta también Entonces En este libro De Baltasar Gracián Los 300 axiomas Del arte de la prudencia Implica que Desde el momento En el que En el que me eligieron Presidente del Senado Yo cuando subo A la mesa directiva Me tengo que despojar De cualquier criterio Partidista Me bajo Y puedo hablar Como militante De Morena De la coalición Pero cuando me subo A la mesa directiva Soy presidente Del Senado Y en ese sentido Me comporto Con apego Absolutamente A la Constitución Pero no nos vas a negar A la audiencia De Sin Censura Que hay cosas Que calientan ¿No? Si Hace un ratito Lo que me dijeron Por ejemplo Hace un ratito Me reclamaron Ay Garmenta Es que porque usted Trae a los poblanos Aquí Vemos que ha convertido Al Senado En Puebla Le digo Que orgullo Y le dije Como dice mi presidente Eso si calienta Porque Es que usted se está promoviendo Cuando has visto Una lona Que diga Carmenta O cuando has visto Un tema Que diga En algún tema Partidario No Han venido Al Senado Como otros presidentes Del Senado Cuando han sido De Chiapas O de La Ciudad de México O de Jalisco Invitan En Puebla Hay tantos artesanos En los 217 municipios Tanta arte Tanta cultura Somos un estado Pluricultural Plurietnico Cosmopolita Lleno de sabores El mole El pipián El chicharrón De panza Los chiles en nogada El mole de cadera Las tortitas de pepita Las tortitas de cholita Los borrachitos Los mueganitos Los mueganos El café de Jicotepec La jamaica De la mixteca El pozole Más rico del mundo Perdón por nuestros hermanos De Jalisco Pero el mejor Pozole del mundo Está en Izúcar De Matamoros Saludos por cierto Tengo muchas conversaciones Pero que paso Estamos grabando Esta entrevista A las 3 de la tarde Y sin comer Oye que paso Que paso Nombre Nos conocimos Y hay que decirlo Yo conocí a Alejandro Almenta En el pasado Proceso de elecciones Cuando gana Miguel Barbosa Nos conocimos Yo todavía transmitía Desde Chicago El tema migrante Ya lo vamos a abordar Y no sé hasta dónde Se pueda meter Alejandro Almenta En este momento En temas de Puebla Pero creo que es importante Darle una claridad También a la audiencia De cómo está Puebla El Puebla El Puebla De los Moreno Valle Que desafortunadamente Perdieron la vida En un helicópterazo El Puebla De los huachicoleros El Puebla De los sacos de pus Que andan ahí Muy activos En Twitter Y que dicen Que quieren ser Gobernadores Me refiero a Javier Lozano Con nombre y apellido Pero también La Puebla De las polémicas Hace unos días Se desató la polémica Por un Nombramiento Del gobernador A un personaje Ligado A García Luna Y su red Ardelio Vargas ¿Cómo ve la cosa? ¿Cómo vio esta polémica Que lleva al presidente También a pronunciarse A hablar del tema Por los planteamientos En la mañanera Y termina Ardelio Vargas Saliendo Con mucho respeto Yo no lo conozco Y creo que por los antecedentes Mejor así Con la cola entre las patas Como se dice En el argot popular ¿Qué piensa Alejandro? Bueno sin duda Todos los estados De la república Tienen magia Y tienen Claros Obscuros Con respecto a Las preocupaciones Los sentimientos Yo recibo De Puebla Sentimientos Todos los días Que caminan Y si hay preocupaciones Pero también hay opciones Terminé mi tesis doctoral El cuarto capítulo De mi tesis doctoral Lo dedico a Puebla En un diagnóstico Y en este diagnóstico Describo Cómo hay que rescatar El tejido social Para lograr Mejorar Los índices En materia de seguridad Que es el número uno Gobierno Federación Estado Municipio Poderes Públicos Sociedad Civil Organizada Regresar Al origen Escuchar Atender Vincular Nos Nos fracturamos De esa organización De la autoridad Con El sacerdote No es Contra el tema laico Nos desvinculamos De los pastores Nos desvinculamos En materia de seguridad De los comisariados Ejidales De los médicos De los municipios De los pueblos Del representante Del mercado Del tianguis Del representante Del barrio Que es una forma De organización Comunitaria De la ciudad Necesitamos rescatar Ese origen Y claro Romper el círculo Vicioso De la puerta Giratoria Y claro Darle fortaleza A los policías Porque ¿Cómo crees Que un policía Va a enfrentarse A un delincuente Que viene Mega armado Como Robocop Y sabe que Si muere Le van a dar 80 mil pesos A su esposa Y sus hijos Van a quedar En la orfandad Hay temas Que de fondo Tenemos que analizar El huachicoleo El huachicoleo Ah bueno Pues si en un sexenio Mira El primero de septiembre Del 2015 Yo llegué A la cámara De diputados El 19 de septiembre Yo estaba denunciando Que Puebla Pasaba Del lugar Catorceavo Al segundo lugar En robo De hidrocarburos Me persiguió La fiscalía En Puebla Del gobierno Del PAN Por denunciarlos Me persiguieron Me iniciaron Una carpeta De investigación Me declararon Indiciado Siendo diputado Por denunciar Este saqueo Fiscal Presupuestal Puebla Pasó De 13 mil millones De pesos De una deuda En un sexenio Del PAN A 70 mil millones De pesos El dinero Del pueblo Se lo dieron A empresas extranjeras Abandonando al campo Abandonando los municipios ¿En tiempos de? Del PAN El gobierno del PAN Con el gobernador Moreno Valle Que yo lo respeto ¿Te persiguió Moreno Valle? La fiscalía Pero mira Él ya murió Yo lo respeto Porque por eso No hablo de personas Hablo de gobiernos Hablo de En este caso El estilo del gobierno del PAN Pero Hubo un saqueo brutal Nada más pasar la deuda De 13 mil A 70 mil Millones de pesos Con APP Y PPS Eso Hoy lo acabo de decir Pero fue todo un modelo Que se implementó En el país Todo un modelo ¿Qué hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué hubo tanto dinero En ese periodo? Fue cuando Hubo excedentes petroleros Y los excedentes petroleros Que no estaban establecidos En el presupuesto En la ley de ingresos Entraban de manera directa A las arcas Hacienda Y Hacienda los destinaba A fideicomisos Y esos fideicomisos Hacían obras fantasmas Con empresas fantasmas Y con facturación a poca ¿Se logró ya Deshacer Esa red? Bueno, sí Se eliminó Toda esta red De empresas fantasmas Creamos una ley El código penal Elevó a delito grave El fraude fiscal Combatimos las empresas fantasmas Nos tocó El poder judicial Estuvo en contra Y ha estado en contra de eso Dándole el beneficio A los evasores fiscales Y a las factureras O sea, es penoso Que tengamos que enfrentar Al poder judicial Porque está del lado De los delincuentes Como estuvo del lado De la esposa De Genaro García Luna Que le liberó Sus cuentas públicas Sus cuentas bancarias ¿No? Es un ejemplo Digo Estoy diciendo la verdad Pero Yo fui Uno de los Pocos Perdón por Si suena a recargármela Pero de los pocos Medios independientes Periodistas independientes Que cubrimos El juicio Contra Genaro García Luna Y cuando se habla De miles de millones No de pesos De dólares A uno se le ponen Los pelos de punta A cualquiera Yo quiero Escuchar tu opinión Acerca de este caso De Ardelio Vargas Que En Puebla Sería Pues lo más Representativo De los intereses De los intereses Que todavía Pululan Por ahí Y que nos llevan A García Luna Que Pues fue el Superpolicía De Calderón Y el director De la AFI De Vicente Fox Cuyo Expediente Nunca vio Cuando fue Secretario De Gobernación Santiago Crí La red De corrupción De Genaro García Luna Llegó A muchos Municipios De Puebla Con varios Operadores Directores De Seguridad Varios De ellos Se enfrentaron Como dice el presidente Te lo voy a dejar De tarea Nada más Te voy a mandar La puntita De la información Y te la investigas Hay varios Municipios Donde directores De Seguridad Pública Eran operadores De Genaro García Luna Y Varios de ellos Participaron En el enfrentamiento Entre ministeriales Del gobierno Del estado Y policías Municipales Donde murieron Tres ministeriales Todavía vivía El gobernador Barbosa ¿Esos personajes Todavía están En el poder? No, ya Afortunadamente Uno de ellos Fue encarcelado Porque Pues fue el que Dio la orden Para Acribillar A los ministeriales ¿Qué piensas Del caso Ardelio Vargas? Mira El caso De Ardelio Vargas Es un caso Que Cuando lo nombró El gobernador Yo no voy a evadir El tema Cuando lo nombró El gobernador Yo hice un comentario De cortesía ¿No? Porque No te ayuda En nada Siendo senador Del mismo partido Hacerle un comentario En contra Al gobernador Que viene llegando ¿No? Porque lo más importante Es cuidar La seguridad Entonces yo lo felicité Al gobernador Por las sesiones Que había tomado Y Y ahora Que pasó esto Yo sí le dije Al gobernador En una rueda De prensa Que Así como yo Escuché al presidente Cuando dijo A ver Armenta Mejor Mejor No Está bien Está bien Tiene razón Yo hasta aquí La dejo Lo mismo hice En mi rueda De prensa De este lunes En Puebla Todos los lunes De rueda De prensa En Puebla Dije Que Dado el comentario Y la información Hizo del conocimiento Puede entenderse Claro Lo que está mal Lo que está mal Y lo hemos hecho Lo hemos hecho Por eso mi recomendación fue Hágale caso al presidente Y fue Y fue oportuno Y qué bueno Que el presidente Esté pendiente De lo que sucede Qué bueno Tenemos a un presidente Que enfrenta Como nunca en la vida De un presidente Desde Madero Un presidente Se había enfrentado A la crítica De quienes Se habían beneficiado Del país De los que sentían dueños Del país De estos Que saquearon Que lograron Generar Huachicoleo Fiscal Huachicoleo Energético Y huachicoleo Presupuestal Las empresas Fantasmas Eran huachicoleo Presupuestal Saqueaban el dinero De los presupuestos El huachicoleo Fiscal Era la condonación De impuestos Y El que Les congelaban O les cancelaban Los impuestos Y el huachicoleo Petrolero Pues era No la ordeña En los ductos Porque lo que Menos ordeñaban Eran los ductos Déjame decirte La ordeña En los ductos Es Como se llama En los tianguis Es la venta Al 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 mayoreo Perdón Al menudeo La ordeña Que hacían Era En las torres En las torres En las plataformas Sí, claro Ahí Cuando sacaban Los buquetanques Le daban la vuelta Y regresaban De esa ordeña Y los metían Con empresas Fantasmas Los buquetanques De todo lo que Se robaban Y los acreditaban Ahí era Esa es la verdadera Ordeña Al mayoreo Que hacía Pemex La ordeña Presupuestal La hacía Hacienda Era así Lo ha dicho El presidente A ver Déjame sacar cuentas Estás hablando De Lozoya De un familiar De Salinas En Pemex Estás hablando De Luis Videgaray De José Antonio Mid En su momento Como secret Muy bien, ¿no? Sí, bueno Estamos hablando De la época En la que El precio Del barril De petróleo Estuvo En 110 120 Ah, entonces Con calderón 120 Pesos El barril Dólares Dólares 120 dólares El barril O sea, es impresionante Alejandro, realmente En algún momento Te lo pregunté ¿Por qué? ¿No quieres un cafecito? No, pues que traigan De una vez el mole Y todo lo que Lo que estuvo Presumiendo de Puebla Me están haciendo Quedar mal Espero que ya Esté el pozole Ya estén las tlayudas No, las tlayudas son De Guajaca ¿Sabes? Por pensar En los tlayoyos Es que acabo de ir A Teziutlán En Teziutlán Hacen los tlayoyos Más ricos Oye A ver Y también hacemos Tlayudas Aunque no lo crean Unas tortillas De este tamaño Que hacen en el mercado De De Tehuacán Y de Ajalpa No, no, no El senador va derechito A su ¿Cómo se llama? Master Chef Master Chef Oye, yo camino Yo soy gente de Tianguis Y también fui Soy Porque hablabas De los migrantes Pertenezco a una familia De inmigrantes Yo lo sé En Zúcar En Matamoros Yo lo sé Mis tíos, primos Familiares Nueva York New Jersey Pasé Chicago Ya es la tercera generación Puebla York Un saludo Un saludo para los hermanos De Nueva York Y de la Cámara de Comercio De Chicago Y de la Cámara de Comercio De John Kers Andale Oye, senador ¿Por qué quieres ser Gobernador si se puede? Yo no sé En tiempos estos De Estamos en la presidencia Del Senado De la República Pero lo único Que te puedo decir Pues nadie se va a enterar Nadie se va a enterar No O las compañeras Que dices Como ya voy a terminar El cargo No Pero ¿Sabes qué? Más bien Yo voy caminando En la calle Y hay quienes expresan Eso que tú dijiste No yo ¿Y yo quién soy Para oponerme A lo que piensen Los poblanos? Es buen ejemplo De respuesta política No, me gusta El tenis de mesa Practico tenis Mi hijo está seleccionado Estatal de tenis de mesa Mi papá me enseñó A jugar tenis de mesa Como me enseñó El amor a los árboles Desde hace Veinticinio Y el deporte Que practiqué Es tenis de mesa Fútbol Básquetbol Boli Y las artes marciales Me gustan Pero es tu sueño Ser gobernador de Puebla Sin duda La más alta responsabilidad Que puede tener Un poblano Es representar A su estado Y Por amor a Puebla Siempre que sea Por amor a Puebla Si Dios quiere Recuerdo Y los poblanos quieren Nada más Me queda claro Porque el pueblo manda Así El pueblo pone El pueblo quita Ah claro Pero A ver Recuerdo que en el pasado proceso En el pasado proceso Quiere café El senador No entienden las pichadas Y agua para que pase Los sustos Me las pone Estén hablando Con Miguel Barbosa Que en paz descanse ¿Cómo va ahora la cosa? Ahora también es Nacho Mier Coordinador de la Cámara de Diputados El que buscaría ser gobernador de Puebla Como tú Por amor a Puebla Como tu libro Dime ¿Cómo ves la cosa? Bueno a ver Como tú dices Como tú dices Estamos A unos meses Pero tenemos que hacer referencia Porque si no Pueden acusarme De actos anticipados De campaña Y soy muy cuidadoso Entonces Como tú lo dices Va a iniciar un proceso Ya está el proceso nacional El 6 de septiembre Tengo entendido Se cierra ese proceso nacional Con la El resultado de las encuestas Para la coordinación nacional Coordinación nacional De los comités de defensa De cuatro temas Me dices ¿Qué piensas también de ese proceso? Sí Y este Ese proceso Implica Tener Encuestas cruzadas La encuesta de Morena Y la encuesta de los Diferentes Aspirantes A ese cargo Y que sea una encuesta Que permita Certeza Certidumbre Y que no exista Cuchareo Las empresas que van a ser Aprobadas Son encuestas Que su resultado No tenga discordancia Con lo que han ellos Publicado Los trabajos que han realizado Esto Puede garantizar Debe garantizar Un proceso democrático Toda mi vida He estado inmerso En procesos democráticos Nunca he sido pluri Nunca he sido pluri Todas han sido Por elección directa Nunca Nunca Presidente municipal Por plebiscito Eres Especie en peligro De extinción Senador Presidente municipal Por plebiscito Diputado suplente Por elección directa Diputado local Por elección directa Diputado federal Por elección directa Senador de la república Por elección directa Presidente de la mesa Por elección directa Entonces Es importante entender Que cuando llegue El proceso Pues yo me voy a separar Del cargo Y asumiré Ese reto ¿Pero ves diferentes Las posibilidades Hace años A esto Que se viene Todos los procesos Democráticos Permiten a los ciudadanos Participar Todos Cuando no hay procesos Democráticos Sabes Que no Que puede haber Un dedazo Una imposición Y toda mi vida Me he enfrentado a eso Y toda mi vida Hemos ganado Frente al dedazo Hemos ganado Con la democracia Ahora ¿Qué pasa en Puebla? En Puebla Hay compañeras Y compañeros Que aspiran Tú eres un hombre Informado Hay muchas encuestas Que reflejan Que hay varios compañeros Que están empatados En el segundo Y tercer lugar Empatados No solo La persona Que comentaste El Exsecretario De Gobernación De Puebla La Secretaria De Economía De Puebla La expresidenta Municipal De Puebla La presidenta Municipal De San Martín O sea Te doy datos ¿No? De quienes están O de los que yo conozco Que han dicho Que aspiran Y otros más El Coordinador De Delegaciones También Entre otros Entonces Yo entiendo Pero me quieres decir Que tú vas arriba En las encuestas Bueno Lo que te quiero decir Es que las encuestas Dicen Eso Pero Yo no descalifico Ninguna encuesta Yo camino Camino en Puebla Desde hace 27 años Tengo una duda Haces referencia Nacho Mier Como esa persona Que mencionaste ¿Se llevan pesadito? ¿O son amigos? ¿O no son amigos? No Solo que Como Yo he tomado Solo un curso De comunicación Se me quedó grabado Lo que un maestro Un maestro Me dijo un día Tú cuando estés En una entrevista No hables De tus competidores No les hagas Campaña Entonces Aplico Para que pase el eco Para que pase ese sentado Por favor Que bueno que llegó Ya te estaban tardando No No le Tú sí lo puedes hacer Pero yo no No lo hago ¿Y tú crees que me hayan Ese chayotero Por aceptarte un café? ¿Por qué? No No pues es que No Te digo Anda la perra brava Y Y hasta los de casa Muerte Dicen No 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 Yo Yo respeto a mis compañeros ¿Qué tal? Por cierto Que es sin piquete Es café de Jicotepec Yo traigo café de Puebla Para compartir De Jicotepec Café de altura Pegado a Veracruz Oye Yo procuro siempre Cuidar La gramática Y el éxito El éxito El éxito Hacia mis compañeros ¿Por qué? Porque ¿Con qué calidad moral? Porque hemos hablado De las calidades morales ¿Con qué calidad moral Vas A llamar Cuando tú ganes A los otros Y te la pasas Descalificando A mí me han atacado Y sé quiénes son Y todos Sé quiénes Pero pues yo entiendo Porque se tiene que gobernar Con todos ¿No? Ah bueno Pues eso me lleva A preguntarte ¿Qué piensas De las madrizas Que se están poniendo Campo de fulano Contra el de mengana El de mengana Contra el de perengano Y a veces digo Que no se dan cuenta Que el enemigo Está afuera Mientras la oposición Tiene a Santiago Crill Ya registrado Xochitl Galvez Hoy Enrique De la madrid Pareciera que En twitter En redes sociales Hay esta idea De aniquilar A las otras corcholatas Que no son Las de mi favor Que no Que no son mi favorita Me refiero al proceso Interno De Morena A PT Verde ¿Qué piensas De esto? Porque va Contrario Totalmente opuesto A lo que me estás diciendo Que piensas En el proceso En Puebla Ahora me van a traer Los estatutos De De Morena Pero Tienes razón Sin duda Vicente Yo aprovecho Este momento Para hacerle Un llamado A Mis compañeras Y compañeros Yo aprovecho De verdad Tu programa Sin censura No para censurarme No para censurarme Si no Nunca No, no, no Creo en la libertad Y la libertad De ejercerla Como la democracia Yo le hago un llamado A mis compañeros A mis compañeras Que están En diferentes equipos A que cuiden Su léxico Cuiden Su narrativa O como le van a hacer Después del 6 de septiembre Para llamar A los que no A la o el que no Sea Como le van a hacer Si en redes Cometen actos Que pueden lastimar La dignidad Yo fui huérfano De madre A los 9 años Y mi abuelita Que me educó En Acatzingo Desde los 9 años Donde fui presidente Municipal A los 21 Por plebiscito Democráticamente No de dedazo No de pluri Ya vi que tienes Inclinación por los pluris Pero Allá tú sabes Allá tú sabes Si te equivocas Es broma No, no es broma Es broma Pero a ver Te digo Fíjate que Mi abuelita Me decía Ese comentario De los abuelitos Es Es Sabiduría popular ¿No? Los proverbios Me decía mi abuelita Cholita Ya murió a los 90 años Me decía A ver mijo A ver mijito Si no vas a hablar Bien de alguien Mejor no hables Entonces Yo les digo A mis compañeros Compañeras Que están en el proceso En los equipos Si no van a hablar Bien del otro Mejor no Porque van a necesitarlos Es un llamado A Que cuiden Nos llenamos De soberbia Que no se ofendan Hay dos En 34 años De vida pública Que he tenido Hay dos Aspectos Dos fenómenos Disociativos Que transforman La mentalidad Que puede ser Muy competitiva De un aspirante O de un político En procesos electorales Dos Uno La soberbia Y dos La simulación Si tú Incurres en soberbia Y en simulación Pierdes competitividad Entonces No cometamos Errores de soberbia Pensando que Porque ya quedó Juanita O Juanito Como dices Los menganitos Las perenganitas Los zutanitos No porque ya quedó Una o uno Los demás Tienen que desaparecer Y está diseñado El modelo Así lo ha dicho El dirigente partido Que Que todos van a tener Participación Mira Mira lo que dice El estatuto Que Con lo cual Corcholata Por eso Puede haber De haber prudencia Desde el fuego En un proceso Para aguantar Por ahí Por ahí van a andar El libro De el arte De la prudencia Luego me pasas Algunos nombres Y les voy a mandar Ese libro A algunos de ellos A ver Senador Ya estamos en la recta Ya estamos en la recta final Porque dicen que Antes de que se agarren Del chongo En el pleno Necesitan al presidente De la mesa Dirección Justo Que estés aquí Vicente De verdad Y a quien hizo Esta extraordinaria Gestión A mi amiga Brenda Que es una extraordinaria Colaboradora Que es el siente Del Senado De la República La que me hizo esperar Como media hora afuera No, ese fue No se crean Acá está Brenda Tras bambalinas Es una gran Brenda Calderón Y además Pertenece a un linaje De investigadores Y científicos Del derecho Y de la administración En nuestra máxima Un casa de estudios La UNAM Un par de cositas Para cerrar ¿Ya tienes corcholata Favorita? Porque algunos Digo No tendría nada de malo Porque algunos ya han Expresado sus quereres ¿No? El reglamento Tú A ver Es que Eres un revolucionario Tú eres un revolucionario De las conciencias No puedo contestarte Bien Bueno Pues nos salimos Pero Él Acuerdo Salimos Salimos a patios Y me dices Que no es Oye Como decía en la escuela Nos vemos a la salida Nos vemos a la salida Ahí nos vemos Prohibieron Así está tácitamente En el acuerdo A los presidentes De las cámaras A los representantes De los órganos A las autoridades Partidarias Por anunciarse O sea Estoy Censurado Aquí está guardado Mi corazón Con A Con C Yo soy Armenta ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El pueblo sabio Y no se va a equivocar En la encuesta Para cerrar pues Como no se va a equivocar En Puebla Perdón Pero Me diste pase Para Olimos Que no la No soy de chilenita Ni de Tijerita Ni de Una bolita De cabecita Dos cosas El mensaje Para los migrantes Tú sabes Que mi compromiso Por años Viví Constantemente En Estados Unidos Por veintitantos años El periodismo Lo empecé A ejercer allá Marché Cuando se tenía Que marchar La gente dice Ese cabrón Perdón Ese Periodista No es Verdadero periodista Porque No es objetivo No claro Yo nunca voy a pedir El voto por el PRI El PAN El PRD Y estoy por la transformación De México Como en algún momento Hice Periodismo militante Por las causas De los migrantes En Estados Unidos Nada más Para que quede claro Que yo vengo Con esta idea De periodismo militante Desde allá ¿Qué le dices A los migrantes? A esos poblanos Muchos Que por cierto Ven sin censura Que se la están partiendo Que rompen récord Acabamos de romper Otra vez récord De remesas Este pasado mes ¿Qué le dices? Pero primero Tengo que aplicar El reglamento Por lo que acabaste De decir Y en ese sentido ¿Qué dice? Te pregunto Como pregunto A quien usa Una palabra Incorrecta En el pleno Señor senador Señor legislador Desea que se Borre Se elimine De El Orden del día En el texto La expresión Que acaba de dar Y ya me dicen No porque así hablo Entonces si tú me dices así Pues así se va a quedar Si le permites decir lo que dice El milite Si sos chingada Ahora me vas a querer Censurar a ti Es lo que dice el reglamento Así dice el reglamento Y se los pregunto Y me dice Me dice una vez Este El senador Madero Que es mi amigo Y me dice No Armenta No presidente Porque yo así hablo Así hablamos Los del norte Y le digo Está bien Pero mi obligación Era consultar ¿Es tu amigo? Bueno No pregunto Porque decía mi nana Que en paz descanse Casi como tu abuelita Dime con quien te juntas Pero son Senador Es que está muy fuerte Cuando dices Mi amigo Gustavo Madero Está bien Pero es que se parece Gustavo Madero Porque se parece Cuando la presidenta del PAN No se dio cuenta Que le daban No sé cuántos millones A las empresas de García Luna Está bien Es que ¿Le retiras la amistad Aquí en Ciencenso? Sí, sí, sí Se la retiro ¿Por qué? Porque debo decirte algo Es que yo lo veo a él Y se parece tanto A Francisco Madero Que pienso que es él Y por eso Guardo cierto respeto Senador No ofenda a la audiencia De Ciencenso ¿Cómo que se parece? Francisco Madero El prócer del alma El maestro Sufragio efectivo Claro Se parece físicamente A Francisco Madero Sí Es su pariente Pues sí, pero Sí, sí, tiene un parecido Sí, tiene un parecido Bueno, pues como no Pues es su pariente Pero bueno A ver Migrantes Migrantes Hermanos migrantes La mayor fuente de ingreso En nuestro país Casi un billón De pesos Es gracias a ustedes De dólares De dólares No, un billón de pesos Sí, perdón La cuarta población En Estados Unidos Es mexicanos Y la décima parte De esa población Son poblanas Y poblanos Hemos estado Con ustedes En Yonkers Apenas Encabezamos el desfile Con ustedes En Nueva York New Jersey Voy a ir Voy a ir ahora En octubre Con ustedes Son un ejemplo De cómo llegaron Con tanta dignidad A lavar platos Y hoy son dueños De empresas Hoy sus hijos Están terminando Carreras Universitarias En tecnología En derecho En administración Les he planteado Que parte de esas remesas Sirvan para el desarrollo Industrial de Puebla Para el desarrollo turístico Para rescatar el litio Y poder hacer paneles solares En Puebla Hay todo un planteamiento Estuve Estuve con mis hermanos De la Cámara de Comercio De Yonkers Que es muy fuerte Estuve con mis hermanos De la Cámara de Comercio De Nueva York Y voy a visitar A los hermanos de Chicago Chicago Nueva York Yonkers Y Los Ángeles Houston desde luego Es la zona De mayores Donde mayor Número de poblanos New Jersey desde luego Cuando digo Nueva York New Jersey Nueva York Son dos estados vecinos Y hay Una perspectiva enorme Pero No podemos permitir Que las remesas Que ellos llegan Sean la única Fuente de ingresos Tenemos que premiarlos ¿Cómo? El gobierno Tiene que invertir Con ellos En actividades productivas Un ejemplo Muy concreto Un peso Un dólar Que le pongan ellos Lo debemos de poner Nosotros en Puebla Para que en lugar De que Las pitajallas Que hay O los choconosques Choconoscles Que hay O las tunas O el agave De higo Entre Atlixco Y esa parte Pero si tú lo envasas Lo procesas Vamos a tener Es darles Es darles esa cadena De valor Entonces Para nosotros Es muy importante Ya hablé con ellos Estuve con ellos Y el mensaje La única forma De combatir la pobreza Hay tantas cadenas Para ir al tren Interoceánico Entre el Istmo Y de migrante De migrante a migrante De familia a migrante A familia a migrante Ellos saben Cómo atender Ese tema Ni el sol Ni las condiciones Climatológicas Ni el paso En el río bravo Ni Un idioma distinto Ni las vejaciones Que han recibido Culturalmente Detiene A un migrante Ni detiene A un mixteco Por eso Yo no me doblo Por eso Yo no me doblo Y espero que tampoco Y no me voy a doblar Espero que tampoco Te enojes Porque para cerrar Para cerrar Y agradecerte Senador Presidente De la mesa directiva Del Senado de la República Alejandro Almenta Que nos hayas recibido aquí No es secreto Que una de las cosas Con las que te atacan Es Que En algún momento Militaste En otros partidos O en otro partido Que no eres Obradorista Desde inicio En el movimiento Desde tu perspectiva ¿Qué debería de ocurrir Con aquellos que Están bajándose Del barco Y que brincan Para salvarse Mientras se hunde Por ejemplo El PRI Han renunciado Claudia Ruiz Maciu Miguel Ángel Osorio Chong Peruviel Ávila Y otros Senadores y senadoras El movimiento De la transformación Debería de abrirle La puerta A esos personajes Que saltan De ese barco Que se hunde O debería Pronunciarse Para cerrarles Desde ya La puerta Sobre todo A esos personajes Que son Tan Señalados Por presuntas Redundante Sería Que tienen que dar Claridad De lo que supo Y nunca dijo En el Estado de México Como gobernador ¿Qué debe de pasar Con esos personajes? El presidente Andrés Manuel Cuando era dirigente De Morena En el 2016 Emitió una convocatoria A los hombres Y mujeres libres A los hombres Y mujeres Que militaban En otros partidos Y que estaban Enfrentando La corrupción 2016 Yo llegué A la Cámara De Diputados En el 2015 Y denuncié El saqueo Fiscal Y energético En Puebla Y en el partido Que militaba En ese entonces Me persiguieron Por denunciar La corrupción Del PRIAN En Puebla El saqueo Pero Concretamente Todos los que aspiran En Puebla A lo que viene Han militado En el PRI Todos y todas Han militado En el PRI Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Lo ha dicho Ha hecho una descripción Y ha señalado Esa tragedia Que significó La etapa Que él describe Cuando le cerraron La puerta Y él militaba En el PRI En Tabasco Este inicio Del cambio Que enfrentó Cuauhtémoc Cárdenas Y Porfirio Muñoz Ledo Para lograr Que el nacionalismo Revolucionario De esa época Se sostuviera Y que lo llevó A una primera incisión Esto que te comento Es porque En todos los ciclos En todos los ciclos Se van abriendo Oportunidades Y Quienes Van dejando en claro Sus militancias O su participación Dejan en claro No solo El que militaron O militan En un partido Sino los valores Con los que militaron O militan En un partido Pero estarás de acuerdo Que no es el mismo Que hay niveles Alejandro Armenta Osorio Chong Pero a ver Mira Te voy a decir esto El estatuto De Morena Dice No robar No mentir No traicionar Y hay quienes Han robado Han mentido Y han traicionado ¿Al interior de Morena? Sí, claro No hombres O sea No hombres Es Es No, espera, espera Es importante Es importante Que Se actúe Y En cualquier partido Quien milita En cualquier partido En el PRI En el PAN En el PRD No me la cambies Senador Si tú dijiste Que hay quien ha mentido Traicionado Y ha robado En Morena Estás dejando la vida Borachillando Y no quiero que se quede Sin hombres Ahí te va Ahí te va Y qué bueno Que no hay impunidad Porque el presidente No permite la impunidad ¿Quién ha robado? El que fue director De Segalmex Ahí está un ejemplo ¿El director? El que fue director El que El que estuvo Antes del actual director El actual director Está haciendo una limpia Está haciendo Ha presentado denuncias Está combatiendo La corrupción El propio presidente La mañanera De hace Hace Del viernes O del jueves El presidente dijo Porque yo escucho Las mañanas todos los días Dijo el presidente Para mí es muy importante Aclarar lo de Segalmex Porque no quiero Que en mi administración Digan que somos igual que ellos Sí, pero el presidente dijo también Que el director Había tomado decisiones Equivocadas Que se había equivocado El anterior El anterior ¿Por eso? Claro Y por eso él dijo Por eso él dijo Que se investigue Que se sancione Ya hay varios Funcionarios Detenidos Qué bueno Está señalando al director Al exdirector A los exfuncionarios A esos que están Que traicionaron al presidente En un cargo Bueno A eso me refiero Necesitamos Necesitamos Nosotros en Morena Debemos ser los primeros En honrar La oportunidad que nos dieron Imagínate Que yo Que soy senador de Morena Que promuevo La nacionalización De litio Y lo primero que hago Es sacarme una concesión De litio Es que no somos los mismos Por eso A ver Cerremos Cerremos Tú no mientes No miento No robo No traiciono Así es Viéndote a los ojos No miento No robo No traiciono Y vamos al polígrafo Gracias Gracias por el café Y sobre todo Gracias por esta Extensa charla Con Sin Censura Sin Censura Que seguramente Se tendrá que repetir Cuando andes allá En campaña En Puebla Antes de que termine Mi periodo Como presidente del senado Muchas gracias Gracias El senador Alejandro Armenta Hablando con nosotros Sin Censura Y vaya que se dejó La víbora chillando Amigos Ayúdanos Compartan Con familiares Amigos Contactos a través De Whatsapp De Facebook De Twitter Por donde usted quiera Hay otra prensa Que es luz y claridad En la noche oscura Hay quien tiene remedio Y hay medio sin cura Hay una prensa Que nutre a la perfecta dictadura Y le declaró Una guerra abierta a la cultura Hay otra prensa Dispuesta a enfrentarse A esta locura Sin Cero Sin Pero Sin Miedo Y Sin Censura Sin Cero Sin Cero Sin Cero